Como quiera habla, como quiera dice, como quiera habla, como quiera dice, la gente se puede criticar, como quiera dice, la gente se puede criticar, como quiera dice, el desaviente. Buenas noches, bienvenidos todos a este gran encuentro, a este junte histórico de los amigos de los 80. Una página para la historia. Y qué mejor lugar para celebrar nuestro sexto aniversario de esta página que se transmite por Facebook. Claro que sí, bendiciones para todos en esta noche. Gracias a todos por asistir. Los Genuinos Show, Radamés Encarnación. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes en esta noche, en el rinconcito Val, aquí donde estaba el restaurante La Pampa. Ya saben, mi gente, gracias por asistir. Bueno, mi gente, qué mejor que cuando uno va a compartir en un lugar. Primero, primeramente, tener presente en nuestra vida que hay que darle gracias a Jehová Dios. Dar la gracia a nuestro Padre Celestial en todo lo que vamos a realizar. Jehová Dios nos ama. Jehová Dios nos dio la vida. Jehová Dios nos ha dado el libre albedrío de nosotros tomar la decisión en nuestra vida. Nosotros los que estamos aquí presentes en esta noche hemos tomado el libre albedrío de que nos gusta la gozadera, nos gusta la chercha, nos gusta vacilar. Mi gente, la época de los 80, una época maravillosa, una época que marcó el antes y el después de nuestra vida. La música de los 80, insuperable. La conducta del ser humano en los 80, impecable. Mi gente, en aquellos momentos, en aquellos tiempos, nos vienen muchas cosas para recordar. En esta noche, aquí presente, todo en el rinconcito bar, vamos a compartir nuestras anécdotas, vamos a recordar nuestros tiempos, vamos a escuchar la mejor música de los 80. Y esta página que es de todos ustedes, y son bienvenidos a todo aquel que quiere participar, formar parte de esta familia, de esta página que tenemos por Facebook, celebrando hoy nuestro sexto aniversario, los amigos de los 80. De parte de los 100, de parte de los 100, Radamesa Encarnación, el máster, le da a todos ustedes la bienvenida y la gracia por formar parte de este sexto aniversario de nuestra página de los amigos de los 80. Vamos a disfrutar y a gozar de la buena música. ¡Gracias!